No hay nadie como tú, mi amor Muy bien, Jimmy Loco tenemos hoy, impresionante Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con, bueno, el equipo de Macri entrando a su cancha, a la cancha de local, a TN Novedades de esta derecha, lo vemos Novedades de la derecha opositora, parte 1 Se acercan las elecciones y la derecha se esfuerza por solapar su plan para regresar al viejo paradigma socioeconómico Anoche en TN salieron a la cancha varias alianzas TN tendría que tener un poco más de cuidado porque filmaba a los candidatos como salen los equipos de fútbol por las mangas a la cancha Los tomaban en los pasillos mientras iban entrando Parecía poco menos que los querían presentar como el equipo de TN Ahí está llegando Maruicio Macri a los estudios a dos voces Está viniendo con Miguel del Cel, Héctor Baldassi, Alfredo de Angeli, Carlos Melcoñán También, candidatos en distritos claves, está viniendo con Miguel del Cel Vieja chotija de puta Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también Y yo le pateo el plato Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza Carlos Melcoñán también Bueno, contale a la gente cómo va a ser funcionar los problemas de Argentina Bueno, primero tiene que ganar Menem Candidatos en distritos claves TN tendría que tener un poco más de cuidado porque filmaba a los candidatos como salen los equipos de fútbol por las mangas a la cancha Los tomaban en los pasillos mientras iban entrando Parecía poco menos que los querían presentar como el equipo de TN Están llegando al canal, estamos en el segundo piso Ahí es el planta baja En ingreso al canal de El Pro con sus candidatos Dañan a los candidatos a veces de esa manera Y los candidatos también tendrían que tener cuidado No nos usen Que no se les vaya la mano porque si no se nota Se nota demasiado Ahí está llegando a los estudios Mauricio Macri Recibido por su público Cuántos papelitos Ahí saludándolo a Francisco de Narváez Esa imagen es casi histórica No se llevan bien Esa imagen es casi histórica No se llevan bien Ellos dicen que sí, que sí, pero han tenido roces muy importantes Y bueno, esto influye a la hora de sentarse a negociar un frente común ¿Usted está peleado con Macri? No, de ninguna manera No se banca No, no, no Todo eso hay una historia que no es así Yo con Mauricio tengo respeto y amistad personal ¿Vino de Narváez? ¿No lo saluda? Sí, dijo ¿Se dijo Nola? Saluda Ah, sí Francisco, ¿se saludaron? Francisco No se saluda Dios mío No se saluda Dios mío Ustedes van a encabezar la lista de diputados nacionales ¿Y el resto? Es un acuerdo en una mesa redonda como esta En donde queremos tener una buena proporcionalidad ¿Con quiénes? Y estamos hablando obviamente con Hugo Moyano Y con otros dirigentes sindicales Marcelo, acá no se trata de amontonar De mí lo que decía hace muy poquito usted de Hugo Moyano Moyano está exactamente en las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina El señor Moyano se comporta como un matón, como un barra brava Lo veía este señor colombiano Decir Moyano está en contra de la justicia ¿Por qué no se sacó los fueros cuando lo denunciaron? No se sacó los fueros de diputado nacional ¿Qué vienen a hablar estos señores? ¿Qué vienen a hablar estos señores de la democracia? Creo que él termina preso Su impunidad lo ha llevado a cometer ilícitos que están en el camino de la justicia Y que van a llegar, con ninguna duda ¿Cómo se construye con alguien que había tantas diferencias, digamos, fundamentales Respecto a pensar al país, etcétera? ¿Cómo se construye? Sentándonos, como usted y yo estamos sentados en este momento Y pidiéndole disculpas ¿Eso hizo como ya no? Sí, sentándonos y pidiéndole disculpas ¿Eso hizo como ya no? Sí Marcelo, acá no se trata de amontonar Mencionó varios sectores, no mencionó a Macri, ni al PRO El PRO de la provincia de Buenos Aires Que hoy, digamos, de alguna forma está representado Obviamente por su presidente, Jorge Macri También por Gustavo Pose, que es intendente de San Isidro Y por Jesús Carilino Nos ocupamos ahora del ataque que sufrieron Un grupo de periodistas de Telam y de otros medios Mientras cubrían una protesta por supuesta mala praxis En el hospital municipal de Malvinas, Argentina Malvinoticias denunció que esta patota son empleados de Cariglino ¿Cuándo vamos a hacer justicia por mi? ¿Quién me dijo que le iba a llorar a la persona? No, a su hija, a su hija tiene que fijarse usted Que la llevaba desnuda ¿Qué desnuda, sinvergüenza? A su hija tiene que fijarse usted Que la llevaba desnuda ¿Qué desnuda, sinvergüenza? Sos un cara rota Sos un rata, hijo de puta ¿Cómo le puede contestarle eso a la madre de una niña que murió? ¿Cómo le puede contestar eso? ¿Cómo le puede contestar? ¿Cómo le puede contestar? ¿Cómo sabes, eh? ¿Por qué no contás, hijo de puta, eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo le puede contestar con esa sangre tan fría a una madre que ha perdido su hija en mala práxis? Porque tenemos las pruebas Porque tenemos las pruebas Son más de 200 las denuncias, intendente ¿Más de 200? Sí Ah, me entero por ustedes, mire La condición de ser una, de administrar y llevar adelante una intendencia muy importante como es la de Jesús Carminino El otro día mi hijo tuvo una frecuencia cardíaca de 220 Casi le agarra un paro cardíaco Yo no voy a esperar a que mi hijo se muera o que le agarra un paro ¿Por supuesto que no? Para que usted me haga el asfalto después Cuando llueve vaya y fíjese que no se puede entrar Y cuando se estanque su auto se va a dar cuenta de lo que le pasa a mi hijo cuando se le estanca el camión del oxígeno, el de ambulancia Mire, señor, si el caso suyo es tan grave, lo que debe hacer es mudarse Si el caso suyo es tan grave, lo que debe hacer es mudarse La condición de ser una, de administrar y de llevar adelante una intendencia muy importante como es la de Jesús Carminino Si el caso suyo es tan grave, lo que debe hacer es mudarse Van a ser parte del frente en la provincia de Buenos Aires ¿Cuál es la intención? La intención, Edgardo, es la agenda del debate de la política nacional En un congreso totalmente distinto, en donde se debate de verdad De un interlocutor no válido, como es la República Islámica de Irán, le decimos no al memorándum de entendimiento Un congreso totalmente distinto, en donde se debate de verdad Futuro paso de agua negra para todos los sanjuaninos y para todos los argentinos ¿Cómo se hace todo esto? Un congreso totalmente distinto, en donde se debate de verdad Siguiendo con la reunión opositora de anoche, veamos como todos repetían lo mismo El tema electoral, elecciones claves, la reelección de Cristina Fernández de Kirchner La decisión de ponerle un límite a la presidenta Va a poner un voto para la reelección de Cristina Fernández de Kirchner Va a poner un voto para ponerle un límite al kirchnerismo ¿Se juega la posible re-reelección de Cristina Fernández de Kirchner O el límite al gobierno kirchnerista? Hay que poner un límite al gobierno en esta elección No, esta elección es para el límite Entonces si a la política se le pone límites Entonces si a la política se le pone límites Entonces si a la política se le pone límites Al gobierno este se le pone límites Un frente electoral que tiene como objetivo ponerle un límite a la señora presidenta En la provincia de Buenos Aires La prioridad de una creciente mayoría en la Argentina Es ponerle un límite a la señora presidenta en esta elección Como cierre, ayer cumplieron 20 años los muchachos de A Dos Voces Y se mandaron un informe de autobombo sumamente incompleto Obligando así a la tanqueta a sumarse al homenaje Esta noche en A Dos Voces El presidente de la nación, Carlos Menem Vamos a tener todo el programa con usted Así que va a responder sobre todos los temas Absolutamente sobre todos los temas Porque Menem lo hizo Está bien, es una buena promoción Marcelo Bonelli estuvo esta tarde Tuviste el alto honor Sí, sí, estuvimos con Anupsim Ahí estamos viendo las imágenes Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio Sí, sí, efectivamente Parecía... Parecía el fondo ¿Y cómo lo viste? Muy elegante Sí Muy buenas pilchas Y además tipo farao El tema de la semana, el tema del día Tiene que ver con el temor Con el problema de la inseguridad que vivimos los argentinos En este caso los porteños La metropolitana, la federal ¿Quién se ocupa de nosotros? Hoy hay muchos lugares que es tierra de nadie Que están a la buena de Dios Entre ellos muchos hospitales, plazas públicas, colegios Pero antes que nada, buenas noches Yo quería ir a hacerle unas preguntas ¿Estos muchachos son reales? ¿O son actores? La policía metropolitana son reales Y los otros son actores Pero yo digo, en este momento, en el hospital Puede haber víctimas Y los tenemos acá Es un mamarracho A mí realmente, como porteño y como vecino Me da asco Tanta mentira organizada Mi respuesta Mi respuesta Es hacer más Y mejor periodismo Dígame una virtud de Gabriela Miquetti Y una virtud de Rodríguez Larreta O sea, porque los dos Son buenos candidatos ¿Y qué le ve a usted de bueno a uno y de bueno a otro? ¿Riquelme se tiene que retirar? ¿Riquelme se tiene que retirar? ¿Así? ¿Así por qué? No, ya está en época para retirarse Boca Pero tiene 20, ¿cuántos años tiene? 29 años ¿Lo va a incorporar a los equipos de campaña? No sé, yo no lo escuché No creo, ¿no? Muy bien, le hará el topollillo en todo caso Le hará el topollillo en todo caso Bueno, cómo no El topollillo arrastra votos ¿No lo necesita para que lo asesore Cuando venga a debatir a dos voces? Por ahí le puede asesorar a Gabriela O a Horacio Rodríguez Larreta Mi respuesta Es hacer más Y mejor periodismo Bueno, yo ayer vi la presentación de esto Después no aguanté Y me tuve que ver alguna cosa mejor Y lo interesante era que Bonelli El elogio que hacía el equipo de Macri Este era que no había políticos Ahí estaba Miguel del C Un referí, no sé qué Melconian Que es un señor Casi prácticamente un santo de la espada Señor Dante Está bien como se enfoca Porque me parece que lo que se buscaba Era dar una sensación de equipo Donde no lo hay Una sensación de unidad Donde no hay nada más que átomos Desperdigados De diferentes referencias De la sociedad Después pensaba también Esta obsesión por el límite Todo el tiempo Esto es para un límite Esto es para un límite Esto es para un límite Que es una obsesión liberal Es una obsesión de los que le tienen miedo A la democracia Porque la democracia justamente En realidad Es el no límite El no límite a la voluntad general A las decisiones de la mayoría O en todo caso El límite en las democracias modernas Lo da la propia constitución Así que pero digo El problema Este temor Y esta cuestión obsesiva Por el límite Tiene que ver con esos Miedos liberales Miedos al poder Pensar que la única forma De detener el poder Es dividiéndolo Hasta llegar a un espacio Infinitesimal Que no haya concentración Así que me parece Que basta con escucharlos Para saber A dónde vienen Y a dónde Quieren ir Claro Bayer Bayer ¿Usted qué edad tiene? 86 años 86 ¿Y qué ve Usted ve esto ahora? ¿Lo vio antes? Esto es nuevo Esto es lo mismo No Esto de Macri Nunca lo vi Sinceramente Cuando yo pienso En 1903 Buenos Aires Elige el primer Diputado socialista De América Alfredo L. Palacios Y ahora elige a Macri Sí Sí Me cae un pesimismo Atroz Y digo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó A los porteños? Yo no soy porteño Soy santafesino Pero igual Vivo de hace Muchísimos años Acá Macri Que no tiene Ningún antecedente Político Jamás ha escrito Un artículo Sobre economía Un artículo Sobre política Un artículo Sobre cualquier problema No Siempre se lo conoció Por la Que salía siempre En la revista Gente En la parte De fotografías Cuando cambiaba Digamos De playa Para no decir Otra cosa Y este Bueno Y de pronto Se presenta Y es elegido Intendente ¿Qué nos pasó? ¿Cuál es la raíz Política De este hombre? Bueno Y lo hemos medido En cuanto En cuanto pedimos Que saque El monumento A roca De ese genocida Que reimplantó Además la esclavitud En la Argentina Cosa que nunca Se nos enseñó ¿No? Año 1879 Yo recomiendo A los historiadores Que visiten Los diarios De Buenos Aires De enero De 1879 Con los avisos Oficiales Hoy Entrega de indios A toda familia De bien Que lo requiera Se le entregará Un indio varón Como peón Una china En ese término Despectivo Hacia la mujer Una china Como sirvienta Y un chinito Como mandadero Es decir La Argentina Que había terminado Con la esclavitud Dio la libertad De vientres En 1813 Volvía a la esclavitud En 1879 Con el presidente Avellaneda Y el ministro Roca Bueno Cuando solicitamos Ya hemos logrado Que se saque La calle Roca La calle principal De ciudades De 24 ciudades Todos con argumentos Científicamente históricos Bueno Cuando lo hicimos En Buenos Aires El señor Macri Nos contestó Que en historia Hay que mirar Hacia adelante Fíjense Que profundo Que tenemos Que profundo Y yo le he dicho No Le contesté No En historia Hay que aprender De la historia Para no volver A cometer errores Es un gesto Como despreciando Claro Este Bueno Eso es Lo vota La capital federal Inexplicable ¿Qué podemos decir? No sé No sé No sé No hay respuesta Y bueno Así nos va Godoy ¿Qué le pareció? Sí La verdad Que lo que ha logrado Amontonar Por ahí se decía Lo que logró Amontonar Mañeto Clarín Ecarbitros Cómico Lo que uno le da pena Por ahí Encontrar Dirigentes Con alguna historia De partidos Con historia Con tradición En este Amontonamiento Que Que bueno Que plantean Esto de Lo de poner límite Y Lo que ellos Se refieren A poner límite Es Que les preocupa Que este proyecto Que se inició En el 2003 Y que Cambió Y transformó La Argentina En términos Económicos Sociales Políticos Culturales A partir De recuperar La política Como herramienta De transformación De cambio De correr La línea De lo imposible Para hacer Posible Lo que parecía Imposible En la Argentina De recuperar El Estado Y de comenzar A construir Una sociedad Más justa Más equitativa Con igualdad Recuperando Ampliando derechos Lo que les preocupa Justamente Es que este proceso Que iniciamos En el 2003 Con Néstor Kirchner Y que continúa Nuestra presidenta Pueda Profundizarse Que pueda Dar continuidad Con un Diez años Que Terminan Y que Hemos planteado Y planteó La presidenta Una década Una década Para seguir Avanzando En lo que todavía Queda pendiente Y La dirección Es lograr Más igualdad Más distribución Del ingreso Mayor oportunidad Para todos los argentinos Más educación Mejor salud Entonces Lo que ellos Hablan del límite Es justamente Ponerle límite A este proyecto Que siga avanzando Porque en definitiva Acá estamos discutiendo Esto Y en esta elección Se va a discutir Esto Estas dos miradas Que hay sobre El país Ellos no quieren Manifestar Qué es lo que Piensan Porque no lo dicen Porque no lo dicen Utilizan Consigna Pero en definitiva Lo que ellos Piensan Es Que Esto no avance Y Piensan En En un Estado Replegándose Piensan En En un Estado Que ajusta Piensan En precarizar Nuevamente El trabajo Piensan En la devaluación Porque esto No lo dicen Aunque algunos Lo expresan Este Un funcionario De Macri Estuseneguer Lo dijo Con todas las letras Hay que producir Una devaluación Del 40% Este Que obviamente Es una transferencia Brutal De ingresos De los sectores Más vulnerables De los sectores Asalariados A los centrados A los sectores Concentrados De la economía Este Porque además Después de la devaluación Que implica Recesión Implica Disparar Los precios Este Viene Este Menor Actividad económica Menor recaudación Y ahí viene El otro tema Que ellos plantean Que es el endeudamiento El endeudamiento Que hoy lo hace Este Permanentemente El gobierno De la ciudad De Buenos Aires Endeudarse Este Endeudarse Entonces Esto es lo que están Este En definitiva Que es lo que esperan De evaluar Este Endeudar Es decir Como fueron los ciclos Este Económicos Sociales En la Argentina Entonces Ellos no lo dicen Y no lo explicitan Pero el pensamiento De estos sectores Es ese Y lo nuestro Es totalmente distinto Nosotros no lo tenemos Que explicitar Hoy lo han vivido Los argentinos A lo largo y a lo ancho Del país Lo vivimos la gente Del interior Porque Han asignado Recursos De manera federal Como nunca En la historia De la Argentina Donde yo soy De la provincia De San Juan Y uno encuentra Hospitales Encuentra diques Encuentra pavimentos Encuentra vivienda Este Y obviamente Esto ha mejorado La calidad de vida De los argentinos Entonces Acá está En disputa Estos dos países Estas dos miradas Estos dos proyectos De país Que ellos no lo explicitan Porque no se animan A decirle a la sociedad Que es volver al pasado Porque el pasado Fue muy malo Para los argentinos Nosotros Lo decimos Con mucha Con mucho orgullo Porque bueno Porque es lo que hemos Transformado Y lo que hemos hecho En este país En los últimos años Y pretendemos Darle continuidad Entonces Esto es lo que se discute Y esto es lo que molesta Y esto es lo que irrita A los sectores de poder Que les molesta Cuando se discute Más igualdad Y cuando se discute Distribución Del ingreso Entonces Esto está claro Esto está claro Estas son las dos miradas Y estos son los dos proyectos Que hoy Estamos diputando En la Argentina Por eso La necesidad Nuestra De bueno Y esa es la convocatoria Que hace la presidenta A seguir trabajando A seguir gestionando A seguir Militando Para apuntalar Este proyecto Que obviamente Si uno Compara Y yo Generacionalmente Con lo que vivimos Para atrás Es lejos El mejor periodo Que hemos vivido Los argentinos En los últimos 50 años En todo Están los números Está la evidencia Está lo empírico Es decir No son palabras Son realidades Entonces me parece Que esta es la gran preocupación Que tienen estos sectores Por eso Amontonan Y apelan A lo que pueden Pero obviamente Está la sociedad Está el pueblo Que es la que ha sentido Que este proyecto Lo han podido Protagonizar Ganando Recuperando derechos Vamos a la segunda parte De la derecha opositora Ojo que parece Que Pino Ya no vuelve Más Lo vemos Novedades De la derecha opositora Y avalmedina En el Senado Pasemos a un Diner Que hizo méritos Más que suficientes Para adjudicarse El premio Pinocho Que semana a semana Otorgan Nuestros preferidos Del canal De la mala onda Acá se castiga El que piensa diferente Y nosotros Tenemos que defender Eso Por eso cuando yo planteo Cuando usted hizo la pregunta En otra En otra Entrevista Entrevista Si usted estuviese acá En la Argentina ¿Por quién votaría? ¿Por Capriles O por Chávez? O por Chávez La verdad Me desgarra el corazón Decirlo Pero quiero decirle Que Chávez Para la Argentina Yo no lo veo Porque yo quiero Un país más libre Más democrático Que haya todas las opiniones Que quieran En las últimas elecciones Venezolanas ¿Usted hubiese votado A Chávez O a Capriles? Yo hubiese votado Por Capriles Por Capriles Claro Cuando usted hizo la pregunta Si usted estuviese acá En la Argentina ¿Por quién votaría? ¿Por Capriles O por Chávez? O por Chávez En las últimas elecciones Venezolanas ¿Usted hubiese votado A Chávez O a Capriles? Si usted estuviese acá En la Argentina ¿Por quién votaría? Y no quedó esta semana Otro referente Del espacio Derechoso opositor Efectuó jugadas Definiciones políticas Que hacen inimaginable El retorno Que le suplicara Barragán ¿Víctor Hugo O La Nata? Bueno, La Nata 6, 7, 8 O Periodismo para Todos El programa de La Nata No, Periodismo para Todos Por supuesto Tanto sismo En el falso Espacio Progre Provocó por un lado La partida De la Juventud De Proyecto Sur Y por el otro El portazo De Dante Caputo ¿Cómo le va Caputo? ¿Se bajó de la candidatura? ¿No va a ser candidato Por el FAP? El acuerdo Con la Unión Circa Radical Yo estoy en contra Acordaron Las listas No hay Una sola palabra Una sola Acerca De Qué piensan Hacer juntos Para resolver Los problemas Urgentes del país Esto va En contra De Las proposiciones Que el señor Willer Me hizo a mí Lo que más me choca De todo esto Es la falta De pudor Frente a la opinión Pública Se reúnen Para repartir puestos Ni una sola palabra Puede dar la sensación A la sociedad argentina De que se forma Un frente opositor No, no, no Se forma Un frente de reparto Entre tanto Desaguisado Se destaca Los tuits De esta semana De Pato Bullrich Que no se sabe Si están más cerca De la derecha De este informe O de la derecha Del informe anterior El domingo pasado Twitter de Patricia Bullrich ¿Dónde querrán Llevar el Teatro Colón? Hagamos la lista De posibles lugares Tweet de Horacio Kavak Respondiendo a Bullrich Con signos de pregunta ¿Eh? Tweet de Patricia Bullrich Contestando a Kavak Pocas ideas No tiraste ni un lugar Tweet de Kavak Contestando a Bullrich ¿Trasladar el Teatro Colón? ¿Antes que dónde? No se me ocurre el cómo Tweet de Bullrich Pero a ellos Se les ocurre Tweet de Kavak No termino de entender Lo que intentan Trasladar es la estatua De Colón No el teatro Y el martes Otro papelón De Patricia Bullrich Después de su error Sobre el traslado Del Teatro Colón La diputada nacional Anunció que va a presentar Un proyecto de ley Para pedir la declaración Del embajador iraní En nuestro país Twitter de la diputada Patricia Bullrich Urgente Convocar al embajador iraní En Argentina Y pedirle duras explicaciones Por las acusaciones Al fiscal Nisman En Info News Otro fallido De Pato Bullrich Ahora cree que Irán Tiene embajador En Argentina Luego de su error Sobre el traslado Del Teatro Colón La diputada nacional Anunció que va a presentar Un proyecto de ley Para pedir la declaración De representante iraní En nuestro país Pero el régimen persa No tiene embajador aquí Hace poquito Incorporada A las filas del FAP La ultraclarinista María Eugenia Estensoro Protagonizó un cruce Ayer con el jefe De gabinete Juan Manuel Abel Medina En el marco De la visita Que este realiza Al Senado Cada año Que fue trending topic De la patria tuitera Tenemos mucha preocupación Por el rumbo Que está tomando Y que ha tomado Desde hace ya varios años La Argentina En muchas áreas Donde se habla De una década ganada En realidad hemos tenido Retrocesos terribles Somos un país Con energía Muy escasa Y decreciente Que tiene que importar Cada vez más Que en esta década Perdida en términos energéticos Dramáticamente perdida La Argentina Produce Cada vez Menos energía En la industria Tenemos un déficit De 31.600 millones De dólares No tenemos Un perfil industrial Ni lo estamos Acrescentando Francamente La senadora Estensoro Lo que planteó Es que estamos Es un desastre Que Argentina está pésimo Que estamos haciendo Un desastre absoluto Creo que si hace ese diagnóstico En España La gente dice No, no es para tanto Francamente Es llamativo Y sorprendente Que hay contradicciones lógicas En sus propios términos Uno no puede decir En el mismo momento Que Argentina Está importando más energía Pero la vez que no crece No gasta energía Porque si no ¿Para qué le importa? Digo, hay un problema lógico Hay un problema Contológico Me atrevería a decir En cómo entendemos las palabras Y cómo entendemos los conceptos Argentina no se está industrializando Planteó la senadora Entonces yo digo ¿Y quién le paga el sueldo A todas estas personas Que están trabajando más En empleo industrial? Que hay empresarios Digo, de los 791.000 empleados Que había en el 2003 En puestos industriales A los 1.271.000 Esos centenares de miles De trabajadores más ¿Por qué les pagan los empresarios? ¿Por buena onda? ¿Por qué quieren mantener un relato? ¿Por qué son financiados? ¿Por no sé quién? Eso es una realidad Estoy hablando del trabajo registrado Acá no hay discusión posible Es trabajo registrado Y lo mismo en relación A todas las cuestiones Vinculadas a lo energético Hablamos que Argentina importa Y que es un desastre No sé qué, no sé cuánto Argentina importa el 8% de su energía Brasil el 15% Nos ponen como modelo Brasil Que importa el 15% Y nosotros somos torneos Porque importamos el 8% Digo, está bien que la oposición Señale cuestiones Planté temáticas diferentes Planté cosas Pero digo, no podemos caer en el absurdo Porque el absurdo no se vuelve Y hay datos demasiado reales Espero que los legisladores Que me acompañan a este recinto Puedan superar Las diferencias que nos separan Y acordar conmigo En que cuando la política se retira Ese espacio no queda vacío Es llenado por las corporaciones Y las corporaciones nunca Trabaja por los intereses de las mayorías Bueno, a ver Senador Godoy ¿Qué me cuenta? No, bueno Le puedo comentar algo De la presencia del jefe de gabinete Ayer Que la verdad Que estuvo muy bien Pudo contestar Las preguntas Porque además La verdad Uno va y se sienta Y tiene todo para exhibir Habló de los 10 años De cómo cambió el país Desde todo punto de vista Cómo creció Cómo generamos trabajo 5 millones de puestos de trabajo La consistencia En lo macroeconómico El superávit comercial El equilibrio fiscal Cómo hemos avanzado En el proceso de reindustrialización Del país Empezamos con una sustitución De importaciones Y hoy estamos planteando seriamente La reindustrialización del país La integración con la región La verdad Que fue contundente Y frente a esto A la contundencia De los números De los hechos De las realizaciones Encontramos una oposición Sin argumentos Y que se queda en cuestiones Absolutamente Sin relevancia Doméstica Y esto es lo que contrasta Lo que pensamos Lo que hacemos Desde este proyecto Y que lleva adelante Nuestra presidenta Y la oposición La verdad Que sin argumento Que es preocupante Es preocupante Porque bueno Resignó Como decía El jefe de gabinete El lugar El lugar Que ellos debían Ocupar Con ideas Con propuestas Con iniciativas Es decir Porque esto Fortalece Al sistema democrático Y lo han ocupado Las corporaciones Y han terminado Subordinándose A la corporación ¿No? Bien Gracias Vamos a hacer un corte Y volvemos ya ¿Sí? ¿Me confirman? Bayer va a estar recitando Parte de esta obra Exilio Junto con Viene Saxo Y Bandoneón ¿Es así? Bueno así que después Después del corte Un lujo Adelante Estoy verde No me Deja salir Estoy verde No me Deja salir No puedo Lade